¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde morimos asquerosamente en esta maldita misión de aquí Nos mataron muchísimas veces, no sé cuántas, pero muchísimas veces y ni siquiera obtuvimos a todos los diminutos ni la copa de oro No obtuvimos ni siquiera la copa de oro, y esta misión no va a ser la excepción, creo yo Si se fijan, en la parte de arriba solamente aparecen dos diminutos, eso significa que la misión está... está complicada Yo creo que la misión está complicada, y sí agarré el corazón, uy, apenas Aquí, a ver, subo, subo, rápido, 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 bien Le damos una cachetada a este, ¡paz! Listo, listo, salvado Uno de los tres, ya lo tenemos salvado, y hoy ¡Oh, guantecito, guantecito! Este guantecito no lo sabía utilizar en el capítulo pasado, y es una de las razones por las que... por las que terminamos muriendo Pero ya, ya... ¡Oh! ¿Sí se fijaron eso? ¡Oh, mira, lanza uno de fuego! Lanzó uno de fuego ¡Mira! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate, Rayman! Me estoy, me estoy emocionando, me estoy emocionando, y esto nos puede traer problemas Pégale, AC cargo, el guante ¡Oh! También lanza uno así Bueno, eso es... eso me agrada ¡Pégale! ¡Híjole, es un dragonzote! En el capítulo pasado yo pensé que el dragón azul era el jefe contra el que íbamos a pelear Pero al parecer no Al parecer el jefe contra el que tenemos que pelear es este Este... sí es el primer jefe contra el que vamos a pelear en la serie Y a mi falta de experiencia con los jefes de Rayman Y en general, con el juego de Rayman Espero que no terminemos perdiendo ¡Oh, mira! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me lo eché! ¡Qué fácil estuvo! No, 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 no se murió No se murió Era demasiado bueno para ser verdad, ¿saben? Era demasiado bueno para ser verdad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Sí lo alcancé a salvar! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Me lleva! ¿Pero allí cómo me tenía que bajar? No llegaba No llegaba definitivamente para allá A ver Aquí brinco Le pego a ese Lo salvo Bien Y aquí brinco rápidamente ¡Ah! Es que ese no me apareció hace rato Ese que cayó en el paracaídas hace rato no me apareció ¡Híjole! Le di al corazón y no le tenía que haber dado Estoy seguro A ver, aquí me cuelgo Sí, mira Y aquí le doy Desde aquí le doy Aquí ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Teníamos corazoncito Bien Bueno Cero y van dos Cero y van dos No, no, no es cierto Ya morimos una vez Cero y una, vamos ¡Oh, oh, oh! Me va a tumbar también También me tumba También me tumba Brinco arriba de este Así Me dejo caer aquí Y vamos Rápido Rápido Rápidamente Aquí Corazoncito Porque ya no tenemos Mato a este Me subo Mato a aquel No me llega No me llega No me llega No me llega Que no me llegue Que no me llegue Brinca, brinca, brinca No, no me llegó No me llegó Súbele, dragón Súbele Súbele Dale, dale, dale Candela Bueno, por si las mosquias Me voy a bajar Ay, ay no Ay no, ay no Ay, ay Ay, 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 ay Por nada Por nada A ver Me subo Me subo Para ver que hago Aquí Y vamos a darle Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí Bien Este capítulo Ya morimos una vez Ahora sí Ahora sí quedó Quedó muerto Y lisiado El dragón Para toda la vida Ahora sí Le metimos Sus buenas cachetadas Al dragón Uff Sí me Sí me estresó Sí me estresó Esta parte Es que De tres De tres partidas Para acá O sea De tres niveles Para acá El juego se ha vuelto Exhaustivo Si se dan cuenta O sea Se ha vuelto rápido De reacción Ese es el desgraciado Al que tenemos que matar Ah Se atoró baboso Ahora sí Vamos a meterle una buena Vamos a meterle una buena Sáquese 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 Y Vámonos de aquí Ja 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 Qué buen guamazo Le metimos Hasta la constelación Puerquito volador Fue a dar Un planeta extraño Órale Los diablitos Se lo llevaron Sí Y le metieron Le metieron uno Le están picando Las nalgas Con las Ja ja Muy bien Este juego Está muy entretenido Y conseguimos A los tres Monitos Báilale 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 Rayman Yo sé que puedes Oh mira 25 Y bronce 50 Y plata Y 100 Para oro Seguramente Claro Ahora sí Este capítulo Yo les había dicho Que ahora sí Me iba a poner las pilas Sí Sí Muévelo 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 Rayman Tú Muévelo Este capítulo Ya nos estamos poniendo las pilas Porque solamente morimos una vez En una En una misión Que sí parecía Bastante complicada Porque era el jefe Se supone que el jefe Nos tenía que haber matado Más veces De las que morimos En el capítulo anterior Pero No fue así Tres más Y Se devela Esta Que esta no sé qué sea Castillo Roquero Es otra nueva misión De estas Sí A ver Vamos a entrar a esa Nada más para ver Por curiosidad A ver qué hay que hacer aquí Y tenemos dos billetitos De lotería Dos billetitos De lotería El trébol Millonario Vamos a ¿Qué es eso? Back to Origins Un cuadro Back to Origins Back to Origins Nuevo cuadro De vuelta De los orígenes Desbloqueado Explosión Geyser 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 o Geyser Es Geyser Otro billetito más Ráscale Mira Es la mano del zapito Del zapito volador Ráscale zapito Acabas de ganar Una criatura No sé para qué sean Las criaturas Pero Nueva criatura Desbloqueada Terrick Gerrick Gerrick Algo así Bueno Yeah En la misión del rock and roll Vamos a entrar A ver qué tal nos va En la misión del rock and roll Y esperemos Que nos vaya bien Castillo Roquero No sé qué se tenga Que hacer aquí Tampoco sé si sea una misión Normal O sea una misión bonus A ver A este le puedo pegar No Me golpeo esto Corro 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 Llego aquí Oh mira Oh mira Está bien locochón Esto Oh Nada más Sigue la melodía Y todo sale bien Mira Oh Oh Que bien está esto Sigues la melodía Y todo resulta Chido Aquí no sé qué tengo que hacer Muy bien Estoy concentrado Perdón si no hablo Pero estoy un poquito Concentrado en esto Vamos 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 Ay no le di Y vamos Brinco Ja ja Qué bien Oigan Esta misión me está gustando Será porque me gusta la música Y Me gustaba El Guitar Hero Cuando salió Y de hecho Había una versión para PC No sé si ustedes la jugaron No se llamaba Guitar No se llamaba Guitar Hero Se llamaba Guitar Zero Algo así se llamaba Y la jugabas con el teclado Y estaba buenísima Porque descargabas Las canciones de internet Y pues eso te da una ventaja Sobre el de Playstation ¿No? Porque el de Playstation Ya viene el disco Con sus canciones Y si querías más Tenías que descargar El DLC Oh Bien Bien Vamos bien Se me figura el Guitar Hero En serio Muy bien Boom Oh Vamos bien Vamos bien Y Terminó la misión Wow Dector de metal Bien 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 El Raiman Roquea Como Como los locos Roquea como los dioses De la guitarra El Raiman Bien Entonces Esta misión me gustó Misión bonus Muy buena Tenemos un trébol más Y 300 Excelente Uh 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 Si Si me gustó Esta misión Uno Dos Vámonos Muy buena misión Muy buena misión Esta si me agradó Correle Raiman Correle 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 Que tenemos que seguir Con la siguiente misión Buenísima Esta misión Yo creo que esta si fue una misión Bonus o algo así Y estuvo Ya Quedó finalizado Completamente Asombroso Has liberado Uh Has liberado A este mundo De las pesadillas Realmente te mereces Estos 5 billetes De la suerte Orale 5 billetes De la suerte Me dieron de bonus De bonus A ver Ráscale Ráscale Y tenemos 3 monitos De estos Bien Otro billetito más Otro billetito más Otro billetito más Vamos a darle Ráscale 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 Bien Entonces Looms Tenemos looms 500 looms Bueno No son muchos Nos han dado más Nos han dado más Vamos 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 Y Oh bien Uno Un diminuto Ya tenemos 60 Que eso Si mal no recuerdo Nos tendría que desbloquear Alguna misión Que nos hacían falta 60 diminutos Para desbloquearla Back to Origins Tenemos otro cuadro Que más Que más Que más Quiero ver todos mis premios Todos mis premios Más bien Más looms Más bien Más looms Y último billete de la suerte Tenemos Más looms Oh Más looms Mil looms Perfecto Perfecto Listo Se acabaron los billetes De la suerte Y ahora vamos a esta Que es la 2 Toad Story Toad Toad Story Story No sé cómo se pronuncia La verdad Nomás le estoy haciendo Al cuento De que sea inglés Pero no No sé Cómo se pronuncia esto Mira Se abrió una puerta Y eso que acabamos de entrar Vamos a la primer misión Del segundo mundo Sapos Y príncipes Sapos y príncipes Rey Y las judías mágicas Ok Vamos a entrar Vamos allá Vamos allá A ver qué tal nos va En esta misión Que yo espero Que nos vaya excelentemente Oh No lo rompí No lo rompí Muy mal Tú muy mal Tú muy mal Rayman Rayman No la hiciste esta vez Aquí qué hago A ver Si saco mis orejitas Tal vez vuele Sí mira Vuelo con mis orejitas Oh Me faltó ese Bien Bajamos Ok Vuelo 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 Aquí hay algo colgando Y no sé qué sea Pero me da curiosidad Soy curioso Soy curioso La verdad Me dan mucha curiosidad Las cosas Y me gusta Experimentar Con las cosas Que veo en el juego Ya se darán cuenta Si ven la serie de Minecraft Que suelo ser muy curioso Suelo ser muy curioso Cuando se trata De explorar cosas Aunque eso ponga En peligro mi existencia Saben Me gusta explorar Aunque eso ponga En peligro mi existencia La curiosidad Mato al gato Y eso es precisamente Lo que me ocurre a mí A ver De aquí De aquí Esta misión es muy tranquilita Es muy tranquilita Oh mira Para sacar Para sacar Bum Vientos Un Soryuget Un Soryuget Ah mira Nos dio corazoncito Vámonos Vuela 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 Vámonos Hasta aquí llegamos Me pregunto si habrá algo aquí adentro No Yo pensé que podía haber algún diminuto Por allí Por allí Oh mira Allí hay un pedo abajo Esos huevitos Son pedos Son pedos Pedos encapsulados Volamos por aquí Seguimos por aquí derechito Y Podremos ir por acá Si claro Y no era Y mira Acomunado como delfino Pum Pedo Les dije Uuuu Me gusta esa voz Uuuu A ver aquí Esto que hace No sé que haga esta cosa Ah rayos 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 Y el aire me está llevando para acá Ah muy bien Oh pégale 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 Bien Así era Bueno no los alcancé a agarrar todos Apenas le estoy agarrando la onda A este mundo Eso es lo bueno de estos juegos Que cada mundo No es lo mismo Te cambian Te cambian El modo de juego O te cambian Las cosas Con las que puedes interactuar No Aquí Esto se rompe Si Claro Claro que se rompe Esa parte de abajo Me parece sospechosa Me parece sospechosa Vamos a ir para allá A ver que Vamos a ver que hay aquí Oh Claro que si A ver acá que hay Acá no hay nada Nada como delfín Ah mira ya me puse de cabeza Nada como delfín Rayman Rayman Tú puedes nadar como delfín Acá A ver acá ya no había nada Acá si volábamos Si volábamos De este lado Creo que salimos al mismo lugar Creo Si salimos al mismo lugar Claro Entonces volamos 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 Alcanzo esos Bien bien Volamos Perfecto Excelente Pum Pum Un zapito Un zapito Aquí podré rebotar No No puedo rebotar Y no tengo al zapito Para que me ayude A picarle los ojos a esos Así que tengo que volar Tengo que volar Y agarro 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 Vientos Vientos huracanados Oigan En serio Sigo pensando En esa misión De Del rock Me gustó mucho La verdad Me gustó Muchísimo Uy Casi me pesca De las nalgas Casi me pesca De las nalgas Oh No 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 A ver Pum Ah que pasó A ver Pum Bien Nos quitaron el corazón Podría ser malo Podría ser malo Claro que podría ser malo A ver Agarramos estos Bajamos aquí Reaccionamos Porque ahí viene aquel A querernos pescar las nalgas Y Uy Uy Bien La que sigue A ver Habrá algo aquí arriba Me pregunto yo Me pregunto yo Sube Sube No Abajo Ah si mira Si 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 Claro que si Oh Uh Ah no Era uh No era oh Era uh Una pelota Una pelota Mágica Pum Ah no le di Y era mi único chance No Tengo otro chance Ok Entonces es en el aire Chilenita Oh Buenísimo Ja 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 Ven les digo Esto es lo que me gusta De estos juegos Que te cambian Los objetos Con los que interactúas Esto del balón También es Buenísimo Vamos 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 Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol Bienvenidos A Rayman A ver aquí Tranquilo Porque esa cosa Se ve que Te pincha Y si te pincha Te mata Vamos 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 Vientos Oh Y agarré algo ahí Que no se Ah era la monedita Era la monedita La que explotó Tu te vas a morir Sapito Por cajumbroso Alcánzalos Alcánzalos Rayman Al cabo No necesitas corazón Van de bajada Van de bajada Oh Y se dieron vuelta Y no alcancé A agarrar el azul Digo el morado Bueno Subimos Arriba Patín Un patín En las nalgas Al monito Para que sea feliz Eso hace feliz Al monito Una patada En las nalgas Aquí que hay Uh Claro que si Uh Vientos Ahora si vamos a encontrar Creo que ya regresé Estoy de vuelta En el capítulo Anterior No era mi día Pero aquí Creo yo Que estoy de regreso Otra vez Con ánimos nuevos Para Para pasarla Será que estaba un poquito Preocupado Será que estaba un poquito Preocupado Por estar preparando Alguna serie Que por ahí Estaré subiendo después Pero Nada Nada Ya estoy de regreso Ah mira Se pinchó solito Te salvo Te pego Oh ¿Por qué no le puedo pegar? Pégale Y a este Pégale Pégale Eso Aquí que hay A ver Aquí esto se me hace Un poquito sospechoso Allá adentro Bueno No se ve que haya Nada allá adentro No No hay nada No hay nada Y vamos a seguir adelante Yo espero que no se me haya Pasado nada Ay Vamos para abajo Espero En verdad Que no se me haya Pasado nada Vamos Vamos Híjole Ah Pensé que si me caía arriba Me pegaba Pero no Vamos bien Ah ya Completamos a los diminutos Significa que ya Tenemos todo Tenemos todo Ya no hay que preocuparnos Por cuestiones De diminutos Y Supongo que la misión Ya se terminó Si Así es Miren Cambió la musiquita De aquí para acá Miren Musiquita Sin musiquita Con musiquita Eh Eh Que barbaridad Que barbaridad Señores Así terminamos La misión Y nuevamente La hemos completado Con todos los diminutos Y con copa De plata De bronce De plata Y de oro 150 Ah mira Puedo acelerarle Uh Vientos Báilale Muy bien Eh Sapos y príncipes Terminada esta misión Vamos a dejar hasta aquí El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado En verdad espero que les haya gustado Si les gustó pues Dejen su like En la parte de abajo No se olviden De dejar un comentario Eh Pues De lo que sea Ya sea Tips que ustedes me puedan regalar Para Dice Enhorabuena Has desbloqueado el mundo Dioses Del Olimpio Y Los diminutos Esperan tu ayuda Eh No gracias Todavía no Todavía no Y Hasta aquí vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Si les gustó Denle like Coméntenlo Compártanlo en las redes sociales Con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima Chao Chao